Las series infantiles son maravillosas, plagadas de intentos de inculcar buenos hábitos y bondad en la juventud. La mayoría están perfectamente construidas por grupos de expertos que saben que es lo que mejor funciona. Pero hay un par de excepciones, proyectos creados por personas individuales que, ignorando un poco el ganar dinero, se alimentan del ferviente deseo de entretener y educar a los niños, además de por un inmenso amor al arte. Este es el caso de LazyTown. ¿Quieres conocer la inverosímil historia de una de las series infantiles más exitosas de la televisión? ¿Sus actores, lore, videojuegos, spin-offs, merchandising, meme y actualidad? Pues ponte cómodo que comenzamos. Seguro que pocos esperan donde comienza nuestra historia, y es que viajamos esta vez a Islandia a mediados de los años 80. Puede que al principio las cosas no tengan sentido, pero aguardad conmigo porque merece la pena. Nuestro protagonista absoluto es Magnus Scheving, un joven islandés que parece sacado directamente de un cómic de superhéroe y que cuenta posiblemente con la historia más fascinante que he cubierto en el canal. Solo con ver la foto la mayoría sabréis quién es, pero lo dejo en incógnita para los que no. Nacido en la pequeña ciudad de Borgarnes, con menos de 4.000 habitantes, el tío quería ser profesor de atletismo. Luego decidió aprender arquitectura, pero más tarde se decidió por la carpintería. Y como el que hereda habilidades de otros trabajos en un RPG, juntó ataques de las 3 ramas y se construyó a mano su propia casa. Y lo hace así, como el que dice que ha hecho un puzzle. Y cuento esto solo para que empecéis a comprender de qué pasta estaba hecho. Cuando tenía alrededor de 20 años, hizo una apuesta con su amigo Fjolnir. Tú escoges un deporte para mí y yo para ti. En 3 años nos tenemos que hacer profesionales del mismo. Ya sabéis, típica apuesta tonta con los colegas que hemos hecho todos. Magnus escogió para su amigo el snooker, una modalidad de billar. Mientras que él tendría que hacerse maestro en gimnasia aeróbica. Y aquí, aquí empezó todo. Fjolnir se convirtió en campeón nacional de billar. Su parte de la apuesta se había cumplido. Pero nuestro joven superhéroe dio mucho más de lo esperado. No solo se convirtió en el campeón islandés de gimnasia aeróbica individual masculina en el 92, sino que se pasó el juego sin problema y al completo. Se convirtió en campeón escandinavo en el 93, y más tarde doble campeón de Europa en el 94 y 95, siendo escogido atleta del año en Islandia en el primero de esos dos años. Es que yo me he quedado flipado viendo los vídeos de sus rutinas competitivas o cuando modelaba para revistas. Son hipnóticas, además de la ropa de gimnasia noventera que nos ayuda a querer parar de mirar. Además de todo lo que ya tenía y de transformarse en apenas 10 años en un deportista de absoluta élite, también le había cogido el gustillo hablar en público en sus ratos libres. Lo que acabó en que el mundo entero lo aclamaba como orador motivacional, dando charlas a grandes y pequeños sobre cómo mantener una vida sana y activa. Hizo hasta un programa de televisión en el que los padres podían ir para preguntarle cosas sobre cómo criar mejor a sus niños en el ámbito deportivo. En uno de esos discursos parece que él mismo se dio cuenta de algo. No había modelos a seguir para que los niños quisieran hacer ejercicio, evitar el sedentarismo y mantener una vida sana. Según recuerda en una charla TED desde el 2019, el único que se le vino a la mente en la época era Popeye, porque comía espinacas y se movía mucho, pero además de eso fumaba y le pegaba a la gente. Es que le pegaba hasta a su propio dibujante, no era el mejor de los ejemplos. Así que añadiendo a su currículum de orador, gimnasta de élite, nutricionista, carpintero y arquitecto, el oficio de escritor, decidió que si no había ejemplos de buenos hábitos para los más pequeños, él lo sería, publicando en el 95 un libro infantil llamado Afram Latibayer, que en español se podría traducir como Vamos, Lazy Town. Como es lógico por el nombre, este fue el primer atisbo de lo que acabaría siendo la serie de televisión, pero vamos a no adelantarnos, veamos cómo inicia nuestra historia. Afram Latibayer cuenta la historia de los residentes de un pequeño pueblo, las nubes no quieren ponerse encima y al mismísimo sol le da palo que sus rayos lleguen a él. Todo está contaminado y no hay ni un solo ápice de vida en las calles. Esto se debe, por supuesto, a que los habitantes son la definición más cómica de las pocas ganas de hacer cosas. Hay contaminación porque cuando de verdad hace falta moverse van en coche para no mover las piernas y las calles están desiertas porque la gente se queda en casa. Aunque hace muchos años tenía otro nombre, las circunstancias actuales han hecho que este cambie a Lazy Town. El único miembro activo físicamente de la sociedad es el alcalde, que por mucho que lo intente no consigue que la gente se mueva. Todo cambia cuando le llega una carta del presidente de la nación que indica que todos los pueblos deberán participar en un festival deportivo. Los perezosos habitantes que habían ido a la reunión en la plaza del pueblo en coche y ni se habían bajado del vehículo para escucharlo preferían arrancarse los pelos de la cabeza uno a uno que participar. Parece que nada iba a cambiar. Pero entonces el alcalde escucha a alguien contar de mil en mil y cuando se acerca a la colina descubre que en la cueva hay un hombrecillo mamadísimo haciendo flexiones que tras la duda del hombre le responde que es un elfo del deporte y que se llama Sportacus. A partir de ello os lo imagináis seguro. El libro consiste en cómo Sportacus ayuda al pueblo a cambiar sus hábitos para estar sanos y fuertes en pos de la competición. El libro fue un bombazo en Islandia. A los niños les encantaba y Magnus estaba consiguiendo lo que quería, inculcar valores saludables en ello y darles ganas de hacer deporte, ya que el libro además de contar una historia traía un montón de tutoriales para hacer juegos en la calle además de consejos nutricionales. Podemos ver versiones arcaicas de algunos de los personajes que acabarían saliendo en la serie, como por ejemplo Ziggy que aunque en el producto final lleve ropa de superhéroe genérica, en el libro iba vestido al completo directamente de Superman. Y como no mencionar el diseño de Sportacus que me encanta, es que es un duende de medio metro con más músculos que centímetros, ropa colorida, sombrero gracioso y barba y bigote larguísima y gris. Puede que no te guste, pero este es el pic del cuerpo de un hombre. Se ve que este hombre podía abrir la consola de comandos de la vida porque en tan solo un año se añadió al currículum el trabajo de actor y de guionista y se lanzó a hacer obras de teatro en el 96. Aquí podemos ver una versión muy primitiva de la serie, aunque un poco menos que en los libros. Por ejemplo, en la actuación era más importante el personaje de Stephanie, pero aún así, tanto aquí como en el cuento tenía la misma importancia que los demás habitantes y era más genérica, siendo simplemente una bailarina fuera de forma y no la sobrina del alcalde. En la obra, Stephanie era interpretada por Selma Bjorsdotir, artista de bastante calibre que representó a Islandia dos veces en Eurovisión, quedando segunda en el 99. Aunque también aparecían personajes que no llegaron a televisión, como los villanos Ladrón 1 y Ladrón 2. Para los que aún no lo habían adivinado, Magnus interpretaba a Sportacu, el duende del deporte, personaje que seguramente escribió para él mismo y que era prácticamente el más importante de la obra. El traje muy gracioso y mantenía el diseño más de duendecillo de los libros, con el gorro rojo que parece una barretina catalana, el enorme cinturón con la hebilla dorada y el día en la espalda. Aunque estaba escrita por Magnus, estaba dirigida por Baltasar Cormacur, un director que a día de hoy sigue trabajando en Netflix y es que cabe recordar que aunque a nosotros no nos suene a nada porque obviamente esto estaba en Islander, la producción era de clase mundial. Tenemos de personajes principales a una doble representante de Eurovisión y como estrella del show al mejor atleta de la historia del país. Es que es bastante bestia. Tú imagínate que llegas a un teatro en España y te encuentras que están actuando David Cibera y Fernando Alonso. Tenéis la obra de teatro entera en YouTube y aunque está en Islander, hay versiones con subtítulos en español. Recomiendo echarle un vistazo porque si no has visto la serie todo es súper curioso y puedes disfrutar de las canciones aunque no las entiendas. El éxito de Afram Latibair no terminó ahí. En el mismo año que salió la obra, Magnus escribió el segundo libro, en este caso hablando de cómo Lazy Town se iba a la Olimpiada, aunque como ya eran todos activos, el nombre del lugar había vuelto al original, Sunny Town. Y en el 97 terminó la trilogía con Lazy Town en peligro, que relata cómo aprovechando un momento de debilidad donde Sportacus se va del pueblo a quedar con su amigo, aparece el villano Richie Rich, o en castellano Pepe Dineros, que vuelve a corromper a los habitantes amenazándoles con su dinero y poder. Este último libro es muy importante porque Richie Rich no es más que un disfraz, el disfraz de Glani Glaper, que puede que no suene así, pero seguro que si lo hace si lo llamo por su nombre real, Robbie Rotten. Y es que algo que no he mencionado pero es bastante obvio, es que en las obras originales todos los nombres están en islandés, cosas que como por ejemplo Stephanie es sola, Stingy es neni y Sportacu, Sportacu se llama así y no voy ni a intentar pronunciarlo. Si quieres disfrutar de los tres libros, están completamente traducidos al español en Wattpad por la usuaria Lindsay Moreira, que se ha molestado en ver la traducción inglesa y traducirla de nuevo, además de mantener todas las ilustraciones originales donde tienen que estar. Vaya trabajazo de conservación, así da gusto. Lo recomiendo un montón porque son lecturas de 20 minutos y si te gusta la serie así puedes ver a todos los personajes y cómo eran en la época y compararlos con los que ya conoces. Pero esperad, que el universo cinematográfico de Afram Lativaer aún tenía más que dar y en el 99 sacó una última obra de teatro llamada Glani Glaperi Lativae, o lo que es lo mismo, Robbie Rotten en Lazy Town. Aquí podemos ver como prácticamente todo está ya casi terminado y en su versión final, los decorados del escenario son muy parecidos a los que veríamos en la serie, los personajes tienen ya sus personalidades más marcadas y definidas y lo que más se concreta son los disfraces. Sportacu ya no es un duendecillo y está acercándose poco a poco a la versión del superhéroe que todos conocemos, aunque no tiene los colores típicos azules sino marrones y naranjas. También inicia aquí la idea de que vive en un dirigible, aunque este se ve mucho más antiguo que el final. Stephanie también ha adquirido su increíblemente icónica indumentaria y peluca rosa además de cambiar de actriz, y como cosa más importante de la obra podemos ver por primera vez en persona a Robbie, primeramente disfrazado como Richie, interpretado por el queridísimo por toda internet, Stefan Karl Stephansson. Magnus tenía un ojo de águila para contratar gente, y aunque Stefan era un actor más en esta época, acabó siendo un cómico famoso y fundando el Rainbow Children, una fundación en contra del acoso escolar. Además, por su éxito en Lazy Town, llegó a mudarse fuera de Islandia y a protagonizar la obra de teatro del Grinch en Broadway. El talento y bondad de este hombre rivalizaba la del mismísimo Sportacu. Esta obra de teatro también está en internet, súper bien grabada y con sus títulos en inglés y en español. No tiene pérdida y es una maravilla. He encontrado este cartel en CGI con algunos de los personajes en la versión de esta obra, pero no sé de dónde viene y si hay una película en CGI, no la he encontrado. Mientras la franquicia estaba teniendo un éxito absolutamente loco, Magnus se había convertido en empresario porque, ¿por qué no, verdad? ¿Por qué no? Si ya lo eres todo, ¿qué más da? Tenían giras por todo el país y había incluso merchandising, que mencionaré más tarde en el vídeo. A este nuevo fenómeno le puso el ojo encima ni que lo de una Australia que pensó que podía ser un bombazo, así que se acercaron a Magnus a hacer negocios. Este, que ya llevaba un tiempo queriendo llevar su proyecto a la televisión, no dudó y aceptó al crear una serie bajo el sello de Nickelodeon. ¿Cómo iba a rechazar? ¿Más oportunidades para que los niños del mundo aprendan a jugar, ser felices y llevar una vida sana? ¡P'alante! En 2002 se lanzó el piloto de la serie y en él podemos ver muchas cosas interesantes. Por ejemplo, ya estaba claro que todos los personajes iban a ser marionetas, ya que en la obra de teatro original, aunque interpretaban a niños, todos eran adultos y eso no iba bien para una serie infantil. La idea de que Sportacus vive en un globo aerostático la sabemos desde la segunda obra de teatro y aquí lo podemos ver con un CG horrible. Además, Magnus lleva la ropa de esta obra porque sí, obviamente es su idea y él iba a ser el protagonista, además del director y guionista. ¿Qué esperabais de este absoluto genio? Aún no se había llegado a que Stephanie fuese una niña humana y por lo tanto también era una marioneta. Cosa que me alegro que cambiasen porque madre mía, es que da hasta miedo. Hay otro piloto que no se llegó a publicar después de llegar a la conclusión de que Stephanie estaba mejor como humana. A ella la interpreta Shelby Young, una actriz que no llegó al proyecto final y también se ven versiones arcaicas de las marionetas que de nuevo me alegro de que cambiasen. Y bueno, al fin, al fin hemos llegado al resultado final. El 16 de agosto de 2004 se lanzaría el primer episodio de la serie. Como el islandés iba a ser muy difícil de pronunciar para los niños, cambió su nombre a Lacey Town. Veamos todo lo que hay que ver sobre esta maravilla audiovisual. Y por cierto, si veis que pongo imágenes y no fragmentos, los clips saltan mucho o hay muchos filtros raros, es porque subir este vídeo ha sido una absoluta pesadilla a causa del severo copyright que tiene la serie. Lo siento y espero que no dificulte mucho disfrutar del vídeo. Vamos a empezar por el reparto que era muy escueto contando la serie con tan solo 9 personajes. Esto se debe a que han eliminado a muchos de la obra de teatro como el policía, el cartero o el gallo. Algunos tenían marionetas y se pensaba que iban a aparecer en la serie, pero al final, nanay. Hablando de marionetas, como son los primeros que se nos presentan y la mayoría, comencemos por ellos. Todos tienen una personalidad muy básica, siendo prácticamente un adjetivo personificado. El primero es Zingy, que es el niño rico, avaricioso, que va siempre con su traje amarillo y que todo lo que ve, según su sesgado juicio, es suyo. Siempre va acompañado de su hucha de cerdito y si hubiese que describirlo con una palabra, esa sería pesetero. Continuamos con Zingy, el soldado más fuerte de la diabetes. Y es que su trabajo a tiempo completo es comer dulces, lo que sea y donde sea. Como he mencionado anteriormente, estaba escrito para llevar el traje de Superman, pero por copyright obviamente se tuvo que cambiar. Trixie es la única chavalita del grupo de niños y su personalidad consiste en no hacerle caso a nadie, desobedecer hasta las normas más básicas y tener menos paciencia que el usuario medio de TikTok. Tú imagínate que tus padres te llaman Pixel y luego no te gusta la tecnología. Menos mal que no ha pasado. Con la pantalla de carga de la Play 2 pero en naranja como pelo y las gafas más dos mileras del planeta, este personaje se pasa en casa todo el día jugando al WoW y al LOL. Posiblemente con el que más se identifique la gente que vea este vídeo. Pero claro, el pueblo no puede estar solo formado por niños, tiene que haber algún adulto y aunque los padres de estos no se ven, tenemos al alcalde Milford y a su crush Bessie, que en el piloto era la madre de Sportacus pero eso se perdió en la serie final. El alcalde es algo así como un antagonista menor ya que adora que Lazy Town sea perezosa y no quiere que cambie. Bessie vive por y para los cotilleos y aunque intenta ser una figura materna para los niños, nunca lo consigue porque como persona no sirve para prácticamente nada. Como podéis ver, las marionetas son todo actitudes negativas hechas personas y todas causadas por llevar una vida poco saludable. La avaricia, falta de respeto, glotonería y sedentarismo en los niños y el pasotismo y gusto por la mediocridad en los adultos. Vamos ahora con los personajes humanos, comenzando por Stephanie. Ella es la sobrina del alcalde que ha llegado a Lazy Town a sus vacaciones de verano. Stephanie sirve como introducción al pueblo y como herramienta para que no hagan infodump ya que ella está igual de perdida que nosotros como espectadores, además de ser el primer personaje con rasgos positivos. Vestida de arriba abajo de rosa, Stephanie quiere ser bailarina o animadora y no le gusta nada que todo el pueblo esté más cansado que un andaluz a las 4 de la tarde. Le cuesta tomar decisiones y siempre se apoyará en Sportacus para hacer lo correcto. Su actriz cambió en mitad de la serie y si alguna vez has tenido la duda de por qué, quédate que más tarde te lo explico. Ya que lo hemos mencionado, como no hablar de mi personaje favorito de la serie y seguro que el de muchos, el mismísimo Sportacus. Su diseño ha cambiado por completo de lo que ya habíamos visto. Mantiene cosas como el 10 de su indumentaria, con un lore muy interesante, el gorro, el bigote y las gafas, pero tanto los colores como el estilo de ropa cambia completamente, además de que ya no es un duende sino un hombre. Sportacus 10 es un hombre completo de superhéroe, y lo digo así porque en el piloto podemos ver que se llamaba Alex Visibody, o sea, cuerpo ocupado, pero para la serie final esto se omitió y se llama Sportacus a secas. Entre sus poderes tenemos la percepción del peligro, ser un acróbata que se mueve a la velocidad del relámpago, siendo casi imposible de seguir por el ojo humano y tener una fuerza sobrehumana. Para que os hagáis una idea, en un episodio se ve cómo batea una manzana desde su dirigible a la luna, y no solo llega intacta sino que llega en 3 segundos. ¡Es una puñetera locura! Sí que es verdad que no podemos comparar a Sportacus con Goku como ya hicimos con Puka, pero creo que si estuviese en el universo de Boku no Hero o One Punch Man, podría estar entre los 10 grandes o ser un héroe de rango S. Dejadme vuestra opinión en los comentarios. Su mayor debilidad es el azúcar, ya que una sola probada de azúcar no natural y nuestro héroe perderá los poderes como Superman cuando ha expuesto la kriptonita. Pero no pasa nada porque su fuerza se recuperará y multiplicará si se come un esporchuche, es decir, una fruta. Además, otras de sus debilidades son que es completamente pacifista y confía ciegamente en la gente, cayendo así casi siempre en las obvias trampas de Robby. No hay mejor ejemplo para los niños que este personaje. Sano, fuerte, humilde, justo, ama hacer el bien y ver a otros cumplir sus objetivos. De verdad, es que no podría estar mejor escrito para una serie infantil. ¡Me encanta! Ahora sí. Por último, con su icóniquísimo tupé engominado, ropa en tonos morados a raya y esa mirada de mala gente, se nos presenta a Robby, uno de los villanos más queridos de la historia de la ficción. Robby es el causante de todo lo que vemos en pantalla. Por su culpa, todo el pueblo está sumido en el letargo y pereza que le caracteriza, ya que él vive por y para no hacer nada, ver la tele en su guarida y comer guarrerías. Robby, aunque un personajazo, no es nada absurdamente novedoso, recordando mucho a otros personajes como Waluigi o Pierno Doyuna. Aún así, es súper disfrutable verlo en pantalla, no solo por lo bien que actúa Stefan, que como Magnus vuelve a su personaje, sino por los disfraces que se hace, ya que como Mortadelo es un maestro del disfraz. Hablando de los dos, se da por sentado, pero siendo islandés se habla en inglés a la perfección para la serie, además de tener que ponerse prótesis y maquillaje bastante cansado para cuadrar con la estética de los escenarios, otro esfuerzo digno de tener en cuenta. Bueno, quizá lo de a la perfección es un poco pasarse, el acento islandés de Magnus era tan vasto que en el piloto lo doblaron, como a Schwarzenegger en Hércules en Nueva York. Hablando de escenarios, todo el poblado de Lazy Town estaba dentro de un estudio enorme de 1800 metros cuadrados en Reykjavik creado específicamente para la serie. Fusionaba escenarios reales muy estilizados para pegar con el estilo de las marionetas, con CGI, que se colocaba en una de las pantallas verdes más grandes del mundo en la época y que estaba, por cierto, hecho con un framework basado en Unreal Engine 3. Por el detalle que tenían y lo currado que estaba a cada fondo, era una gozada ver esto. Nada más que echéis un vistazo a lo chula que está la guarida de Robbie, con el tonto detalle de que está escondida detrás de un cartel cómicamente sospechoso, al sueño febril frutigeraero y futurista que era la aeronave de Sportacus, o a cada parte de Atrezzo que se utilizaba. Sin mencionar, claro, lo bien manejadas que estaban las marionetas, que tenían mucho trabajo ya que algunas escenas necesitaban de dos personas, manejando una mano el cuerpo y la cara y las otras dos las extremidades. Además del esfuerzo extra de cuando las marionetas salían a cuerpo completo, la dirección artística de la serie era una gozada. Y cuando digo que la dirección artística era una maravilla lo digo en serio, no recortaban en gasto ninguno para hacer escenarios y diferentes versiones de las marionetas. Estas cambiaban al completo añadiendole accesorios a la cabeza de plástico, además de ropa diferente, que si astronautas, que si arqueólogos o cualquier otro tipo de disfraz, teniendo Stephanie por supuesto su vestuario acorde siempre con tono rosita. Cada episodio costaba cerca de un millón de dólares. Esto era muy superior al coste común de una serie infantil, que suelen tener bajo presupuesto, ya que a los niños pequeños no les importa tanto la mala animación o los modelos 3D sin detalles. Pero a Magnus le daba igual, él quería dar el mejor producto posible a los chavales y lo haría costase lo que costase. De hecho, venga, vamos a sumarle más cosas al tío. Le dieron el récord guine al protagonista con más dinero invertido en una serie infantil, habiendo dado al proyecto más de 250 millones de euros. A día de hoy lo han superado y se encuentra en el número 7 de esta lista. Ya hemos ahondado un poco en el detrás de las cámaras, por lo que ahora quiero hablar un poco de la trama de la serie. Vamos a recordar solo el primer episodio, que sirve como base que seguirán, sin mucha variación a excepción de unos pocos, los demás capítulos de la serie. Por eso no los menciono, porque todos son autoconclusivos y muy básicos. En cambio, el primero es importante y tiene algunas pinceladas de lore muy chulas que quizá algunos no recordéis. ¡Vamos allá! El inicio recuerda mucho al primer libro, ya que mientras Stephanie pasea por el pueblo, vemos como todo está destrozado y lleno de hierba seca, como cuando estás mucho tiempo sin ir a tu pueblo en Animal Crossing, ya que nadie utiliza la calle y no se molestan en arreglarlo. Ella quiere jugar, se encuentra con Ziggy, pero nadie en el pueblo le quiere ni puede seguir el ritmo. El niño de los dulces le lleva a los demás que están pegados a la tele sin querer salir. La chica le saca a la calle para intentar enseñarles lo que es hacer ejercicio, pero Robbie, que le estaba espiando, les para dándole a cada niño lo que le interesa para que vuelvan a casa. Stephanie vuelve a casa de su tío para hablar con él, intentando que como alcalde haga algo para arreglar el pueblo, y aquí viene prácticamente el único lore que tiene la serie, la historia de los héroes. Hace mucho tiempo, el pueblo estaba lleno de niños jugando por las calles, ya que un superhéroe que venía de una isla lejana y que vivía en un dirigible, le ayudaba a mantenerse activos. El alcalde no recuerda su nombre, solo que tenía un enorme nueve en el pecho y que para comunicarse había que utilizar un cañón que disparaba cartas al cielo, aunque no recuerda si sigue funcionando. Stephanie prueba y después de arreglar el cañón, pide ayuda al héroe de los cielos, llegando la carta al dirigible de Sportacus, y todas las escenas de este en su casa son una maravilla. Haciendo los saltos y piruetas más innecesarios del mundo, Sportacus demuestra por qué es campeón europeo de aeróbic, mientras le escribe de vuelta a Stephanie diciéndole que la ayuda está en camino. Imaginadla de tiempo que ha pasado desde que el pueblo pidió ayuda, que el héroe número nueve o bien ha muerto o bien se retiró, ya que Sportacus es el número diez y está completamente crecido y entrenado. En cuanto pisa el pueblo empieza a solucionar cosas, ya que su cristal del pecho le avisa del peligro y estando a dos mortales de cada situación no tarda en arreglarlo todo. Rob intenta parar a Sportacus pero no lo consigue, saliéndole sus planes siempre al revés de lo que intenta. Vamos, lo típico, y este se convertirá en el ciclo básico de la serie. Y para terminar el episodio no hay que olvidarse que como la obra original, la serie es muy musical y tiene bastantes canciones, terminando prácticamente todos los capítulos con la más famosa y repetida, donde Stephanie y Sportacus bailan juntos el bim bam digi digi dan. Si hace mucho tiempo que no la escucháis, ponéosla en YouTube, que seguro que vuestro cerebro la medio autocompleta porque esto es un absoluto banger. Rob intentando hacer fechorías para parar a Sportacus normalmente acaba haciendo más ejercicio que nadie, lo cual es bastante irónico. Y ojo, que poco se habla de lo absoluto genio que es. En un episodio crea un robot llamado Roboticus, que según él y lo que vemos en pantalla es igual o más fuerte que Sportacus, llegando el villano a mencionar que tiene su fuerza multiplicada por 6.000. El robot tiene un diseño que va durísimo y su actor, Asgeir Helgi Magnusson, es un bailarín profesional también de Islandia. La serie gustó una absoluta barbaridad. Empezó a ganar fans y premios por todos lados, siendo una de las series infantiles más exitosas de su época de lejos. La primera temporada contó con 35 episodios, terminando en mayo del 2006, y empezando en el septiembre de ese mismo año, la segunda temporada, que duraría hasta septiembre de 2007 y contaría con 18 episodios. Pero es que no solo gustó, sino que hizo algo mucho más importante. Funcionó. Tras tan solo las dos primeras temporadas, Magnuss había conseguido que las ventas de alimentos sanos y utensilios de ejercicio subiesen un 22% en Islandia y un 28% en Reino Unido, aclamando el ministro irlandés de Salud que el drástico descenso del número de niños con obesidad del país se debía a la serie. No he visto nunca nada como este fenómeno. Por algún motivo, Nickelodeon no renovó para la tercera temporada, y Lazy Town se quedó en stand-by hasta el 2009 donde se lanzó un spin-off de la misma llamada Lazy Town Extra. El protagonista de la misma era Ziggy, que se subía al avión del alcalde y viajaba a lugares de la vida real en busca de aventuras, más específicamente a Latinoamérica, España o Reino Unido, que era donde la serie había tenido más éxito. Estos episodios me recuerdan a aquellos fragmentos de Barrio Sésamo donde los personajes se iban a colegios y podías ver como las marionetas interactuaban con los chavales, saliendo episodios muy entrañables y entretenidos. Aunque el protagonista fuese la marioneta, todos los demás personajes también salían. Parece ser que nadie quería desvincularse de Lazy Town. La serie fue una locura específicamente en España, y por lo tanto se hizo una versión de Lazy Town exclusiva de aquí, que se transmitía en Clan TV, el canal donde se emitía la serie, ya que Nickelodeon era de pago. En esta serie especial, Ziggy iba específicamente a escuelas deportivas de toda España, y me parece una cosa chulísima. También existe una versión alterna del programa llamada Action Time, en la que Ziggy se queda en una habitación contando el tema del episodio en vez de viajar. Por cierto, en estos años de parón, Magnus hizo un pequeño papel en 2010 como un villano ruso en una película de Jackie Chan. Cuanto más leo del tío, más flipo. Dicen que la historia es cíclica, y la de esta franquicia parece que lo es, ya que en 2007 empezaron a hacer obras de teatro de nuevo, empezando por España y yendo más tarde a Argentina, Perú, Venezuela, México, Centroamérica, Brasil y Colombia. Fue, como todo, un absoluto éxito, por lo que en 2008 y 2009 se hizo otra obra de teatro representada solo por los elencos argentinos y brasileños. Es muy raro ver estas cosas porque ves a personas que se parecen, pero no terminan de ser los actores originales. Es decir, ese es Sportacus, pero no lo parece. Parece el Sportacus de la Tierra 2, o bien un mímico que no hace muy bien su trabajo. Los niños querían Lazy Town, y habría sido muy mal movimiento no dárselo con el absoluto fenómeno de masa en lo que se había convertido. Así que 6 años después de la segunda temporada, y tras haber sido la franquicia comprada por otra empresa, se estrenaría la tercera el 13 de marzo de 2013. Todo se mantendría igual, los episodios tenían las mismas tramas de Robby haciendo algo para que los niños no jueguen, Stephanie llamando a Sportacus para que lo solucione, Robby disfrazándose para intentar pararlo y terminando sin éxito. Pero había algo raro. Stephanie, hija, ¿te ha cambiado la cara o soy yo? Efectivamente, la actriz de Stephanie había cambiado. En la primera temporada se trataba de una chica llamada Julianne Rose Mauriello, y a partir de la tercera era otra actriz llamada Chloe Lang, que por cierto tiene un canal de YouTube donde explica muchas cosas de las grabaciones y cortesía de ella son los vídeos de detrás de las escenas que he ido poniendo. ¿Que por qué el cambio de actriz? Pues a lo largo de los años ha habido muchas teorías e intentos de polémica donde no las hay, cuando la respuesta es bastante simple y aquí os la explico. La serie empezó en 2004. En este año Magnus tenía 40 años, Stefan tenía 29 y Juliana 13. Durante las dos primeras temporadas pasaron 3 añitos, y en los adultos eso no se nota, pero para el final de la segunda Stephanie, que debería ser una niña pequeña, ya empezaba a destacar al tener su actriz 16 años. Por lo tanto, cuando la tercera empezó en 2013, Magnus tenía 49 y Stefan 38. Puedes pensar que Sportacuo estaba ya mayor para el papel que hacía, pero ¿se os olvida acaso que este hombre fue tocado por los dioses? No me extrañaría si viviese hasta los 208. Eso era una cosa, pero no podías tener a una Stephanie con 22 años, es imposible, no pega ni con cola, va a parecer Tobey Maguire haciendo de adolescente en Spider-Man 1 teniendo 27 tacos. Así que contrataron a Chloe de 12 añitos que daba muchísimo más el pego. Ea, ahí tenéis vuestra explicación. La serie siguió su curso natural, con la tercera temporada durando todo 2013, y la cuarta, la última, todo 2014, dando un total de 79 episodiazos a lo largo de 10 largos años. Ahora, Hay una pregunta que quizás muchos os estáis preguntando, una de la cual, por desgracia, muchos ya sabéis la respuesta. Esta era una de las series infantiles más exitosas de todos los tiempos, se emitía en más de 100 países, Magnus había ganado el galardón más importante de Islandia por su creación, y todo el mundo lo adoraba. Así que, ¿por qué se quedó ahí? Bueno, como he dicho, desde la segunda temporada la franquicia había sido vendida, pero no por eso estaba menos activa, incluso estaban en conversación para llevar Lazy Town al cine a manos de la Warner. Pero simplemente, el tiempo jugó una mala pasada, no se había concretado nada cuando pasó algo horrible. Y es que, un año y medio después del final de la cuarta, en 2016, Stefan fue diagnosticado con cáncer de páncreas. No entiendo cómo ni por qué, el actor no tenía dinero para pagarse la intervención, por lo que abrió un GoFundMe para que sus fans le ayudasen, cosa que no sirvió de mucho, ya que por desgracia, en junio de 2017, hizo público que se encontraba en estado terminal. Aún así, Reddit, que como un reloj roto da bien la hora dos veces al día, de vez en cuando hace algo bueno, hizo otra campaña para pagarle el tratamiento. Esta se popularizó por el meme de We Are Number One, que comentaré más tarde en el vídeo, porque por desgracia no es tiempo de broma. En agosto de ese mismo año, aseguró que había ganado la batalla, y que no se volvería a someter a terapia, porque no sería capaz de soportar el dolor. Pero así lo quiso el maldito e injusto destino que en marzo de 2018 se le detectaron nuevos tumores, que finalmente acabaron con su fallecimiento el 21 de agosto de 2018 a la dolorosamente temprana edad de 43 años. Stefan fue un artista excepcional, que siempre quiso ayudar a los niños y hacerlos felices. Y es por eso que este vídeo está dedicado enteramente a ti. Descansa en paz. Ojalá dondequiera que estés, puedas descansar en el mullido sofá de tu guarida. Podía faltar alguna de las marionetas y la serie se podría seguir haciendo, pero sin Robbie Rotten no hay Lazy Town. Parece que los directivos que ahora tenían la marca lo entendieron y se canceló la idea de hacer una quinta temporada. A esta tragedia hay que sumar también la pérdida de los estudios que desaparecieron en un incendio el 4 de mayo de 2018. El proyecto acabó de la peor manera posible, así que solo queda algo por saber antes de pasar a lo siguiente, que es de los demás actores en la actualidad. Magnus dejó de ser el CEO de Lazy Town Entertainment en 2014 y ese mismo año dejó su papel de exportacuelo a obras de teatro a David Christensen. No ha parado de hacer cosas, dando charlas TED, hablando en importantísimos mítines de negocio y siguiendo haciendo lo posible para conseguir que la gente lleve una vida sana. Tampoco se ha alejado tanto de la serie de sus amores, ya que en 2021 anunció que tenía un plan para hacer un parque de atracciones de Lazy Town en su ciudad natal, y que en principio lleva desde 2017 en movimiento para terminarse este mismo año. Veremos a ver si se cumple. Hicieron una broma el 1 de abril de 2022 donde se le veía delante de un cartel de Lazy Town con juguetes de la serie firmando un contrato con un profesional island de CrossFit. El deportista decía que iba a dejar de competir para entrenarse en canto y baile en pos de ser el siguiente Sportacool, pero obviamente no fue más que una inocentada y no se ha sabido más del proyecto. Como el típico famoso que abandona la actuación para llevar una vida más relajada, en la actualidad se centra en su restaurante Rock, que se encuentra en el centro de Reykjavik y que junto a su socia sirven mariscos. Imagínate pedirte un bogavante y que te lo sirva Sportacool. Vaya experiencia. La primera actriz de Stephanie, Juliana, siguió con su vida normal y corriente y es terapeuta ocupacional, mientras que la segunda, Chloe, tiene apenas 22 años y parece que está intentando labrarse su carrera como influencer con su canal de más de 70.000 suscriptores. Sus vídeos más vistos tienen todos que ver con la serie y la verdad es que los recomiendo. Y ahora sí, acabáis de ver toda la historia de Lazy Town, una de las series más importantes de las últimas décadas, pero aún quedan cosas por repasar, el impacto en internet, su juguete y merchandising. Vamos a verlo. Comencemos por los videojuegos que son muy muy poquitos, ya que solo he podido encontrar unos cuantos juegos Flash. Me extraña que por cómo abusa Nickelodeon de sus licencias, no metiesen a Sportacool en uno de los cientos de juegos que intentaban crossovers niveles más, y la verdad es que lo agradezco. Tenemos Lazy Town Champions, que tenía un minijuego de Stephanie con el patín y uno en el que Robby tiraba pelotas desde un edificio y Stephanie desde la ventana y tú como Sportacool tenías que llevarla a la canasta balanceándola. El otro que he encontrado es Lazy Town Festival, que consistía en que tanto Sportacool como Robby te tiraban cosas y tú tenías que dejarlas caer en el cubo que tocaba. Como he dicho, muy pobre en este apartado. Pero en el merchandising ya era otra cosa. He encontrado más de una y más de dos figuras articuladas de los tres personajes humanos, estando los muñecos de Sportacool bastante chulos a mi ojo. Hay juegos de mesa como el Monopoly Junior y bastantes peluches, de nuevo, de Sportacool Robby y Stephanie. Obviamente sacaron todo lo que podían en DVD, incluido las obras de teatro originales. ¡Anda! Así que de ahí viene la portada en CG. Y como nos pongamos a contar toda la ropa, material escolar y cosas para hacer deporte como cuerdas para saltar a la comba, pelotas o patinetes, no terminamos. Y para terminar, no podemos olvidarnos del impacto que ha tenido esta serie en internet, convirtiendo sus canciones en memes muchísimas veces, siendo algunos muy antiguos, ya que para el que no lo sepa, la canción de You Are A Pirate viene de Lazy Town, haciéndose memes junto a esta animación allá por el lejano 2007. Y como olvidarnos de la canción del mío, utilizada en millones de memes y que es tan icónica que proviene hasta de la obra de teatro original. También han sido memes últimamente la canción de Cooking by the Book, pero sin duda la más tocha es We Are Number One. We Are Number One, como ya mencioné, se hizo popular en 2016 como incentivo para que la gente donase al GoFundMe de Stefan, recaudando más de 100.000 dólares, pero después de ello explotó ganando más de 150 millones de visitas y generando innumerables parodias y remixes. Como recompensa y agradecimiento por todo lo que habían hecho, Stefan grabó de nuevo la canción junto con los tres actores originales que le acompañaron en la escena en la serie. Esto se hizo en un directo de Facebook que más tarde resubió a YouTube y que cuenta ya con más de 5 millones y medio de visitas. Incluso se hizo una petición firmada por más de 12.000 personas para que llevasen la canción a Eurovisión, pero Stefan estaba demasiado centrado en su batalla personal como para poder hacerlo. También ha habido bastantes teorías con respecto a los héroes, que si We Are Number One indica que Robbie era el héroe número uno, que si dónde están los otros ocho, pero por desgracia todo quedó en nada y habría estado bastante guay que explicasen algo. Ah, y por cierto, puedes ver toda la serie completamente gratis en YouTube con el canal del mismo nombre que tiene más de un millón de subs. Y así termina toda la historia de la franquicia, desde su creación a mediados de los 90 hasta su actual popularidad post-mortem del 2020. Lazy Town es un fenómeno fascinante y tanto Magnus como Stefan lo son más aún. Ambos solo querían hacer el bien para los niños en todo momento, no he encontrado ningún tipo de polémica que los rodee y parece que ni siquiera le interesaba el dinero más de lo obviamente necesario, solo hacer felices a los chavales y que aprendiesen a llevar hábitos saludables. Nunca había visto a alguien tan motivado e involucrado en su propio proyecto como a Magnus. Actor, guionista, productor, empresario, director y todo lo demás, llevándolo a límites inimaginables para dar una preciosa infancia a millones de niños alrededor del mundo. Y después de este larguísimo vídeo del que no me arrepiento de escribir ni una sola palabra, puedo confirmar una sola cosa. Vosotros, todos los que participasteis en este fenómeno, desde marionetistas a traductores, coordinadores, actores o camarógrafos, vosotros sois los verdaderos número uno. Y hasta aquí el vídeo de hoy, posiblemente uno de los que más trabajo me ha costado escribir y editar, espero poder tenerlo a tiempo. Sé que nunca lo pido, pero si habéis llegado hasta aquí me haría ahí un favor compartiéndolo y suscribiéndoos. Muchas gracias, como siempre, por acompañarme en este nostálgico viaje. Antes de la despedida, dar gracias, como no, a los miembros del canal que hacen que cada día esté más cerca de convertir esto en un trabajo, a los fans de los retros, a los maestros de los retros Secrets de Seventus Colossus, Jonathan Luna, Eduson de Thick The Day, Julio César Velasque Cruz, Mar Lagraña, Rojo Cherry, George Borfayer, Kiri, Dani Beck, Tecarlineto, Jono y Chema Teiker. Y en especial a los que se echan el canal a la espalda. Una gracia inmensa a los adictos a los retros de Anesidiotas, Marpe G, MC, Andrés 17, Joanny Barra, Emma Cardó, Dapper, Narlet Athlete, Josudo, Gastón Rodríguez, Fabri Fix 10, Meiru, Kimoshita, Nano Suárez, Gato Naranjero, Elían, Serigis, Agustín Miranda, Kirbun, Lucas 2006, Estoy Fuera de Órbita, Dai.mp3, Gregorio, Cloquet, The Last Light of Wars, Jeremia Guerrero, Ángel García, Lauchón, Matefundio, Apolo, Román Luque, Macalami y Lecuona Galvez, José Eduardo. Gracias por todo, Sportacood. Y ahora sí, gracias por ver el vídeo hasta el final. Si quieres ver más, sabes dónde estoy y si quieres apoyarme, sabes cómo hacerlo. Sois los mejores. Nos vemos la semana que viene. Chao.